El gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, rindió su tercer informe de gobierno. El gobierno del Ciudad Olvera ha sido cercano a nosotros, hemos tenido un buen canal de comunicación con ellos. El Balón es un gobierno cercano, de comunicación, donde todos tenemos muchos retos todavía por delante. Fue un informe muy completo, nos da una visión de lo que se pretende hacer de aquí en adelante. Aún con grandes sacrificios, se ha tenido una buena respuesta. Tenemos entre ellos las grandes inversiones que se están haciendo de las empresas que están ya establecidas. Y eso nos da un signo de que estamos en el camino correcto. Es un gran trabajo, un gran esfuerzo que se ha realizado en los diferentes ramos de la administración pública. En educación, en salud, en la construcción de infraestructura. Y eso es satisfactorio, saber que se está trabajando, buscando el mejoramiento permanente para un bienestar mejor para los barrios. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.